hola jóvenes como están soy el profesor Reiner continuamos con el siguiente ejercicio hoy vamos a agregarle un contador bueno acá sólo me queda agradecerle a todos los que se han suscrito y están compartiendo el contenido en sus redes sociales en el ejercicio plantea la siguiente situación de trabajo elabora un esquema de mando y fuerza de un cilindro de simple efecto con las siguientes condiciones de trabajo este ejercicio usted puede ser bastante similar a una etiquetadora entonces acá dice al pulsar el encendido pasan dos segundos el vástago del cilindro sale con una velocidad regulada de un 20% pasados cinco segundos el vástago entre repitiéndose el ciclo seis veces vamos a decir que vamos a etiquetar los seis botellas o seis camisas no sé verdad en cualquier planta de trabajo así similares de a los ejemplos que estamos poniendo y bueno aquí ahora dice buscar las señalizaciones necesarias según las normas establecidas bien aquí ya tenemos el montaje de todos los componentes lo único que hay que tenemos que agregarle es el contador bueno si no has visto los vídeos anteriores en donde explicamos cómo funciona el contador de pulsos en cada décimo pues te invito que lo vayas a ver verdad entonces aquí en bobinas venimos acá el contador de pulso y ese ese es el que nosotros estamos ocupando acá debemos de saber cómo funciona ese 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 contador entonces y por la forma en cómo funciona ustedes pueden intentarlo en sus casas en sus computadoras y tuve que agregar este esta otra bobina simple y sencillamente para apagarlo o parar el sistema después de que el contador hiciera su trabajo debido a que no me permitía retornar vamos a decir así en tiempo y forma lo que es el vástago recuerden que el vástago va a estar entrando y saliendo pero él va a estar un tiempo afuera así es una etiquetadora esperando de que unos segundos eso es un segundo esperando de que el pegamento haga efecto ya eso es a eso en la última en el último ciclo daba una problemita y por eso tuve que agregar este esta otra este otro relevador acá entonces sólo hace falta ver una situación son cinco segundos en el caso de la salida para que no golpee la pieza o la camisa no sé lo que sea un etiquetador dice que va a salir en un 20% entonces venimos acá y acá es donde vamos a poner 20% y aquí en el vídeo anterior creo que se me olvidó se me escapó pero ustedes ya saben dónde configurar los tiempos en timer y el contador y ya también hablamos de reguladores de caudal entonces vamos a ver el funcionamiento aquí nosotros vamos a poder observar que dos segundos va a salir cada vez que salga o etiquete una botella si es una etiquetadora de botella pues él va a venir contando uno y ahí ya entró vuelve a salir el ciclo se va a estar repitiendo de esta manera cada vez que él sale y pone una etiqueta va a ver aquí un conteo cuando haga este el etiquetado de seis componentes de ese elemento seis banderas en una etiquetadora pues entonces este el ciclo se va a detener pero verdad lo va a hacer a través de este relevador como podemos ver ver acá el relevador funciona con dos condiciones debe estar activado el timer 2 que es quien manda a retornar el vástago y también debe estar activado el contador como podemos observar ahí está esperando que cuente los el tiempo afuera para que pueda activarse acá el el contacto auxiliar del timer 2 de esta manera es cómo va a estar funcionando este esquema bueno yo sin nada más que decir pues ya vamos a entrando a trabajos más complejos un poquito más difícil tal vez más adelante hacemos un semáforo antes de entrar a motores oa cilindros del efecto vamos a ver cómo estamos con el tiempo con el tiempo ya que en este momento me encuentro también preparando clases para mantenimiento mecánico bien sin nada más que decir pues me pido todos ustedes deseando que pasen un buen día este futuro se suscriban a nuestro canal y compartan el contenido de la plataforma youtube de aprendamos juntos